Soy Santiago Caveiro, técnico de promoción cultural del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y esta mañana tenemos una sorpresa para los alumnos de los centros educativos de Palencia, para el Colegio Filipense Blanca de Castilla, el Colegio Santo Domingo de Guzmán, el Colegio Público Blas de Sierra y el Colegio Público Tello Téllez de Meneses. Esta mañana vamos a realizar una videoconferencia a más de 15.000 kilómetros de distancia de Palencia. Vamos a conectar con la base antártica Gabriel de Castilla. Este proyecto ha sido organizado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de Palencia que han organizado una exposición digital, un proyecto que se llama Gabriel de Castilla, Avistador de la Antártida y que destaca por una exposición digital sobre la que los alumnos de los centros educativos de Palencia han estado trabajando. Esta exposición ha estado coordinada por el escritor y periodista Valentín Carrera y los alumnos de primaria han estado trabajando, realizando desde cuadernos de bitácora, redacciones y dibujos sobre Gabriel de Castilla, sobre su legado, sobre la base, sobre la flora y la fauna que hay en la base antártica Gabriel de Castilla. Bueno, esta mañana vamos a conectar con Miguel Ángel y con Pepe Pardos, que son científicos y el responsable del área de motores. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nada, no sé si nos podrían explicar un poco cómo funciona la base, cómo suelen trabajar ahí. Bueno, la presentación es así, la portada, unas imágenes y estamos en el índice, que es lo que nos va a guiar un poquito, unas generalidades de la zona, la historia que ha habido, lo que es parte de lo que están ustedes estudiando de Gabriel de Castilla, una presentación de lo que es la isla, de las condiciones, las funciones que realiza el ejército, los proyectos científicos, la fauna y, bueno, la difusión que tenemos aquí. Aparece una imagen de un glaciar grande y en la parte inferior diferenciamos lo que es el Ártico de la Antártida con las grandes fases polares que hay. Se dependía un poquitín por lo norte y por lo sur lo que es, las condiciones climatológicas que tenemos aquí, entiendo que precisamente venimos en verano porque es cuando es bonacible y cuando podemos realizar parte de los proyectos, y las temperaturas extremas que se generan en el continente. Nosotros, por suerte, estamos en una latitud un poquitín más separada del continente y las temperaturas no son tan extremas y en el verano nos permite hacer mucho trabajo. Bueno, ahí sale reflejada las máximas, las mínimas, las velocidades del viento. Hay otra presentación, ¿qué visión tenemos de la Antártida? Con una proyección Mercator, porque si realmente hiciéramos un desplegable de un globo, pues la Antártida aparecería, bueno, desaparecería. Más que aparecer, desaparecería. Entonces, hace una proyección Mercator, que es un achatamiento del plano, en un elipsoide, y de esa manera podemos hacer un viaje a todas las partes del globo terráqueo. Describimos la Antártida, describimos su tamaño, lo comparamos con España, con el miento, con la península ibérica, y luego lo comparamos con Europa, las dimensiones totales del continente. Entramos en la historia, que es lo que ha explicado un poquito Miguel Ángel. Sí, la Antártida, allá por los años 1570, todavía no se conocía en el sentido estricto. Se sospechaba que podría haber unas tierras ahí en el sur del planeta, y a lo que se llamaba la terra incógnita Australis. Pero no se había, a pesar de que aparecen los mapas, no se había visto. No es hasta el año 1520, cuando la expedición de Magallanes y el Cano cruzan, descubren para Occidente el Estrecho, y separan el Atlántico del Pacífico, y además, bueno, pues sospechan que este continente está separado de esas tierras de más al sur, esa terra incógnita Australis. No es hasta el año 1525, cuando Francisco de Onces, un vegante español, cruza y dobla el cabo, lo que sería el cabo de Hornos, y confirma que Sudamérica está completamente desconectada de lo que puede haber más al sur, que no se sabía. En algunos mapas aparecerá como pasaje de Drake, porque después navegó por estas aguas Francis Drake, un pirata a las órdenes de la corona inglesa, pero todavía no se había identificado el continente antártico. No es hasta el año 1604, cuando el almirante español Gabriel de Castilla navega por latitudes inferiores a los 64 grados sur, es decir, ya por debajo del círculo polar antártico, y visualiza por primera vez y describe la presencia de hielos en el horizonte. Entonces, es la primera vez que se confirma que hay tierras en esa zona sur del planeta. Después de estas, vendrían otras muchas expediciones, perdón, vendrían otras muchas expediciones, algunas de las más importantes, las que conquistan, las que llegan al polo. En 1911, la expedición de Admundsen, y unos poquitos meses después… Perdón. Vuelvo para atrás, para que pueda cortar. No pasa nada. Decía que después de eso había otras muchas expediciones al continente antártico, que era la más famosa, pues la de 1911 de Admundsen, que es el que llega primero al polo sur, y unas poquitas semanas después lo haría Scott en 1912. Después de esa, habido otras muchas expediciones, una muy famosa, la de Ernest Hackelton, que pretendía cruzar del lado del continente antártico, pero que lamentablemente no pudo ser así, ¿no? Se quedaba atrapado en los hielos con su barco, el Endurance, y, bueno, tardaron tres años en poder ser rescatados de la Antártida, y aunque no es real este anuncio que dicen que puso en los periódicos para enrolar a la tripulación, pero sí que describe muy bien cómo es estar y trabajar en la Antártida, ¿no? Pues un viaje peligroso, mucho frío, largos meses de oscuridad, peligros constantes, entonces, eso es trabajar en la Antártida, es un continente inhóspito, condiciones climáticas muy duras, en las que, bueno, pues es difícil trabajar y vivir, ¿no? Volviendo un poquito a la historia, ya más moderna, una vez que se conoció y se conquistó en sentido geográfico la Antártida, pues ha habido muchos países que han reclamado derechos territoriales sobre este continente. Para evitar estos conflictos, en el año 1959, se firma el Tratado Antártico, en el que 12 países inicialmente, lo que dicen es que la Antártida tiene que ser para la ciencia y para la paz. Este primer tratado, no duró de 30 años, y en el año 91, cuando caducó, se prorrogó por otros 50, y además se firmó el Protocolo de Madrid, que es el Protocolo Medioambiental. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tratado Antártico? Pues dice que la Antártida es de todos, para todos, y siempre con fines pacíficos, que está desmilitarizada, es decir, aunque hay presencia de personal militar, como es el caso de la base de Gabriel de Castilla, pero no están haciendo labores militares, sino labores de apoyo a la ciencia con toda su experiencia. Todos los datos que se generen de investigación en la Antártida deben ser compartidos con todo el mundo, y hay intercambio de científicos, entre distintas bases, en proyectos, no puede haber reclamaciones territoriales, y está completamente prohibida la realización de pruebas nucleares o los vertidos de desechos. Y hay, por supuesto, que proteger y conservar todos los recursos vivos de este continente. El Protocolo de Madrid, que es el Protocolo Medioambiental de ese tratado, profundiza todavía más, y lo que dice es que la Antártida es por y para la investigación científica, que está terminantemente prohibido la explotación de recursos minerales, aquí hay muchos minerales, hay mucho petróleo, y está terminantemente prohibido utilizarlo, explotarlo, está prohibido tomar muestras de roca, de flora, de fauna, y meter aquí flora y fauna. Por ejemplo, esas primeras expediciones se hacían con perros, hoy estaría completamente prohibido, el tratado lo prohíbe. Y además existen zonas especialmente protegidas, zonas que ni los científicos podemos entrar con el fin de que queden protegidas para las futuras generaciones. Bueno, pues este interés por la Antártida es tan amplio que en este mapa podemos ver que prácticamente todos los países del planeta, excepto aquellos que aparecen en rojo, pues han filmado el protocolo, el tratado antártico y el protocolo de Madrid, que reconocen la importancia a escala global de la Antártida. Y a partir de ahí, la historia de la Antártida es la historia de la investigación científica, el estudio de todos los aspectos, flora, fauna, glaciología, geología, glaciares, meteorología, ¿de acuerdo? Bueno, también hemos hecho una pequeña descripción de lo que es el viaje a la travesía para llegar aquí. Sí, está muy lejos, estamos prácticamente a mil kilómetros de Europa. Nosotros utilizamos los viajes para ir al ser Chile o Argentina a través de Plutarenazo de Ushuaia, y ahí nos embarcó otros mil kilómetros que es donde se encuentra la isla de Defensión y Livingston, la otra base española. Y desde el continente sudamericano nos lleva cuatro o cinco días en el mar de Oces. La navegación de los animales es muy complicada, por lo que siempre se buscan ventanas climatológicas en buenas condiciones, de decirlo de alguna manera, de... Realmente es penoso. No quiero imaginarme lo que podían hacer entonces Gabriel de Castilla y compañía con aquellas calaveras que usaban ellos, viendo lo que nosotros vemos actualmente. De hecho, el mar de Oces se dice por todos los marinos de todas las épocas que es el peor mar del mundo porque concluyen las corrientes atlánticas, las pacíficas, la Antártica y es terrible llegar. Pero una vez que llegamos lo que nos encontramos es la isla de Excepción, una isla en forma de herradura con un mar interior comunicado con el exterior a través de lo que se llaman los fuellos de Neptuno y que es uno de los muchos volcanes que hay en esta zona que está asociado a un límite de placas litosféricas. Si vas a una teoría tectónica de placas, pues en esta zona justo, hay el límite de una de esas placas, una zona de subducción y apertura litosférica. Bueno, pues lo que estamos viendo sería la punta del iceberg de ese edificio volcánico. Un edificio volcánico que tiene unos 16 kilómetros de diámetro y que las cotas máximas actualmente son de unos 540 metros de altitud y que está cubierta por glaciares en prácticamente el 60% de la isla. Es una isla activa, es un volcán activo. De hecho, las últimas erupciones ocurrieron entre los años 67 y 1970, de hecho, tan virulentas que destruyeron las dos bases que existían aquí previamente, la base inglesa y la base chilena. Actualmente se ve esa actividad volcánica en otros aspectos como pueden ser las fumarolas, el agua burbujeando en fuentes termales y la base Gabriel de Castilla pues es una de esas ICTS, una de esas instalaciones científico-técnicas singulares que tiene España en la Antártida con el buque Espérides o el buque Sarmiento de Gamboa, la base Juan Carlos I y la base Gabriel de Castilla que también conocen por los trabajos que han ido haciendo. Bueno, la base Gabriel de Castilla está situada un poquitín al sur de la isla y a lo largo de su historia ha ido mejorando. Desde luego, al principio cuando se instaló aquí por primera vez personal militar y personal científico se vivía en tienda de campaña y las condiciones eran realmente se ha ido mejorando desde el año 88 hasta el 2021 actual y disponemos de las instalaciones que si siempre son mejorables son de una alta calidad. Tenemos capacidad para para albergar 28 personas en un momento necesario se podrían albergar hasta 35 disponemos de una asistencia sanitaria completa con un médico continuamente en la base que dispone de la última tecnología el soporte vital avanzado y una telemedicina constantemente conectada con el hospital militar Gómez Ulla de Madrid. la base entre otros sistemas disponen de sistemas contra incendios que luego la protege de producibles accidentes y una de las estrellas tecnológicas de la base son sus comunicaciones entre nosotros tenemos comunicación desde cualquier parte de la isla tenemos acceso al exterior vía radio conectamos con España todos los días con todos los partos que transitan por aquí y una conexión a internet que nos permite que los científicos puedan transmitir sus estudios y sus conocimientos hacia España hacer sus consultas técnicas y lo que necesitan. El movimiento en la isla está marcado por las necesidades de los proyectos disponemos de varios vehículos para movernos en las intermediaciones de la base y para dar nuestro propio apoyo y luego seis embarcaciones que están diariamente introduciéndose en el mar para transportarlos a la zona que ellos necesiten llegar. Otro de los hitos importantes de la base es que está certificada por AENOR como un sistema de gestión ambiental incluido en la norma ISO 14001 y es una de las preguntas fundamentales. Cuando nos marchemos de aquí tienen que quedar las mismas condiciones que hemos llegado. No tiene que haber señal de que hemos estado aquí durante dos meses presentaréis esta es la presentación un poquitín del plano de la imagen de la base en la zona principal en la zona central donde se ve la bandera de España en el tejado que esta es la zona de vida hay grupos electrógenos hay almacenes de todo tipo los de presupuesto de combustible y luego a la izquierda la principal zona el fundamento de la base que es los ciclús y los laboratorios científicos que es el fundamento de que la base exista desarrollar esa serie de investigaciones y trabajos que aquí realizarán diferentes universidades diferentes proyectos científicos una vista interior de la base la tenemos aquí en la que se ven en la parte superior los dormitorios a la derecha la cocina y abajo la zona de vida donde está el comedor y los baños a la izquierda tenemos el centro médico el botiquín el centro asistencial y en el centro el gabinete científico donde desarrollan los diferentes científicos todo su trabajo de gabinete y ensayos y laboratorios dentro de la norma 14001 tenemos una incineradora que nos ayuda a minimizar al máximo todos los residuos todo lo que no pueda pasar por incinerado lo revertimos hacia el continente para que se haga la correspondiente gestión y que nada quede abandonado en la isla ningún tipo de plástico cartón nada que pueda alterar la vida del ecosistema de aquí le hacemos una presentación de las plantillas aunque este año se ha visto un poquitín reducida disponemos de un jefe de base un oficial médico un oficial veterinario un oficial integrador que es el que tiene los medios dos cocineros cuatro personas de mantenimiento mecánicos electricistas instalaciones un responsable de navegación y movimiento para trasladar al personal y por supuesto lo más importante la comunidad científica que volvemos a insistir es la base del funcionamiento de esta base vamos a incorporar las imágenes de la vida rutinaria de la base del agua potable la introducción de las inflexiones en el mar con estas telescópicas que tenemos una vista principal de la base desde el monolito al que ponemos unas fotos de trabajo cotidiano de los científicos que ya vemos que los pingüinos por sus características son muy alcahuetes y bueno pues nosotros no los molestamos ellos hacen lo que quieren los científicos y ellos hacen el estudio y tratamos de alterar lo mínimo posible hay días que la vida se hace muy dura pues bueno estos días atrás han caído grandes negadas y aunque sea verano no deja de ser el continente blanco y la vida es bastante dura hay una serie de proyectos científicos y militares tanto civiles como militares dentro de los militares los centros de sistemas de comunicaciones bueno cada año se traen una serie de proyectos y los civiles pues vienen dotados bueno vienen marcados por series permanentes y por nuevas investigaciones se estudia todo tipo de aspectos desde corrientes oceánicas oceanografía el estudio de los pingüinos de la sismología del volcán la atmósfera todos son proyectos financiados por el ministerio de ciencia y lo que pretendemos es conocer cómo es este continente el último continente en descubrirse un documento es un continente que está virgen y que contiene una gran cantidad de flora y de fauna que debemos proteger y es que aquí hay fauna increíble yo creo que lo más espectacular son esas ballenas azules de 45 toneladas y 15 metros pero también tenemos a las focas las de hueve las angrejeras o las leopardo que son las que se comen a los pingüinos por supuesto los elefantes marinos que descansan en las playas y los lobos marinos que podemos encontrar continuamente por la zona y supongo que la estrella es el pingüino que hay distintas especies los barrijos los papua los arelia o los macaroni en esta zona de la cantártida aunque hay otras muchas especies por todo el continente en grandes colonias de decenas de miles pero no son las únicas aves también tenemos cormoranes tenemos petreles gigantes tenemos escúas y todos estos animales pues beben perdón se alimentan del cril esta especie de gambitas pequeñas que es de la que está el mar lleno y que es la pirámide trófica y que con ello pues condiciona cómo se desarrolla esta vida por supuesto todos los demás proyectos científicos tienen todo tipo de aspectos de investigación desde la sismología los terremotos relacionados o no con el volcán la actividad volcánica en la isla todo tipo de aspectos biológicos flora, fauna glaciología geología la geofísica oceanografía por supuesto la atmósfera y la meteorología tan importante en estas condiciones ajuntamos aquí lo que nos preguntaba antes del tema del apadrenamiento de pingüinos este año se ha hecho a través de atares pero por la gran participación de la gente y la corta campaña pues hemos tenido que pararlo la base la vamos a recoger la semana que viene y ya cerramos y pues bueno agradecemos a todo el mundo la gran participación que ha habido hemos constatado casi 400.000 apadrenamientos y es un hito histórico se ha cortado la base y se ha cortado el tiempo de permanencia aquí intentaremos que sea mejor el año que viene y ya está si por supuesto estamos muy orgullosos de poder contactar con ustedes desde aquí es una gran experiencia animamos a todo el mundo sobre todo a estos jóvenes que estudien que se mantengan en el interés por progresar hacer caso a sus profesores y demás y los animamos a que en un futuro sigan investigando que sigan estudiando tanto historia como ciencia como todo lo que puedan para nosotros desde luego es un orgullo el estar aquí es un orgullo poder enlazar con estos colegios son cuatro colegios espectaculares y lo que queremos es pues seguir con esta tradición intentar volver a contactar el año que viene si puede ser con ellos y animarlos animarlos a que no cesen en sus estudios el venir aquí es maravilloso el poder estar con estos científicos el poder estar en contacto con tal como es Miguel Ángel profesores de la universidad son experiencias únicas y nunca dejas de aprender animar a esta gente joven a que no lo dejen que continúen pase lo que pase pues sí yo también quería saludar a los estudiantes de estos cuatro colegios que son el colegio Filipense Blanca de Castilla el colegio Santo Domingo de Guzmán el colegio público Blas Sierra y el colegio público Teyo T10 de Meneses animar a los estudiantes a que estudien que aprendan para poder venir algún día aquí y ser la futura generación que siga investigando y siga explorando la Antártida que aquí queda muchísimo por hacer y bueno conocer la Antártida aunque sea desde allí es importante así que que sigan leyendo que sigan aprendiendo sobre quiénes sean los exploradores de este continente qué es lo que se investiga para que en el futuro puedan venir ellos el planeta está muy delicado y necesita que las futuras generaciones lo estudien y lo comprendan y esto es un lugar privilegiado así que a estudiar y un saludo a todos estos estudiantes de estos cuatro colegios que sigan en el futuro Gracias.